Ya tra 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 Oh oha Sonate ni de Step 30 Yonky y O Jonas If you run away you run away I know you think about it every day How can I say no to that pretty face Baby we can live it live Te juro como tú me gusta No me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba Quiero estar contigo Cada madrugada Y que me despierte con un beso tu mirada Baby let's RUNA 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 R Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror. Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta sin ego. Rompo el chip y es dentro de ti me explodo y navego. Si no vamos a la fuga ni furia no puede encontrar con mi plan de escape. Solito en la arena comprarle botella puede ser que te destapes. Si vale, baby Harper lo que jale. Soy un loco de mente que todo le sale. Será dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana. Estos palomos rompan de dinero y flamos. Pero llamo del silencio calladito te laco. Ya me trae, ay, ay. En un viaje sigue poniéndome high. Ya se me trae, ay, ay. Tú si me gustara te toca darme like, baby. Run away Unos solitos hay arena Mamo la luna llena Para miisteron en la arena Que la luna llévere Solo ella en la arena Ya trae te te Quiero quedarme contigo De la noche a la mañana Quiero perderme tu envío, como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a pagar Si me dices cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesites Quédate conmigo, quédate conmigo Leave it all behind just to be with you Run, 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 run away Run, 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 run away Con la luna llena, solo se la llena Run, 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 run away Solito en la arena, solito en la arena Mamo' la luna llena, tome toda esta luna Con la luna llena, solo se la llena Toma, 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 dominicana Colombiana, mi mexicana La tengo americana Let's run away Let's run, 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 run away with you